El corazón grande que tengo yo no se llena con un solo amor El corazón grande que tengo yo no se llena con un solo amor Solo tú, 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 solo tú Las dos nos formos de viaje a conocer los paisajes Las dos nos formos de viaje a conocer los paisajes Solo tú, 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 solo tú Mañana tomaremos el ramán, iremos a disfrutar del mar. Se me ha olvidado este detallón, que el acercó el baño Constitución. Que el azul de su mar se empezó a caer hasta que el azul de su mar se empezó a caer hasta que el azul de su mar. Que el azul de su mar se empezó a caer hasta que el azul de su mar se empezó a caer hasta que el azul de su mar. Que el azul de su mar se empezó a caer hasta que el azul de su mar se empezó a caer hasta que el azul de su mar se empezó a caer hasta que el azul de su mar se empezó a caer hasta que el azul de su mar se empezó a caer hasta que el azul de su mar se empezó a caer hasta que el azul de su mar se empezó a caer hasta que el azul de su mar se empezó a caer hasta que el azul de su mar se empezó a caer hasta que el azul de su mar se empezó a caer hasta que el azul de su mar se empezó a caer hasta que el azul de su mar se empezó a caer hasta que el azul de su mar se empezó a caer hasta que el azul de su mar se empezó a caer hasta que el azul de su mar se empezó a caer hasta que el azul de su mar se empezó a caer hasta que el azul de su mar se empezó a caer hasta que el ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.